Soñé que me quería la otra mañana Y soñé al mismo tiempo que lo soñaba Que para un triste, un triste, aún las dichas soñadas Son imposibles El amor que se oculta bajo el silencio Hace mayores tragos dentro del pecho Porque su llama Como no haya salida Quema en el alma No me mire, que mira, que nos miramos Miremos la manera de no mirarnos No nos miremos, no nos miremos Y cuando no nos miremos Nos miraremos Los celos y las olas hacen a una Que parecen montañas Y son espumas Celos y olas Y celos Se calman al instante Que cambia el viento La cosa que yo quiero Más que a mi vida Son tus dos ojos negros Que me asesinan He de mirarte He de mirarte Y con tal que me mire Aunque me mate No me mires, que mira Que nos miramos Miremos la manera De no mirarnos No nos miremos No nos miremos Y cuando no nos mire Nos miraremos No nos miremos No nos miremos No nos miremos Y cuando no nos mire Nos miraremos ¡Suscríbete al canal!